¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión de NotiVértigo. Mi nombre es Alfonso Ricard y entre la información de hoy, los consejos distritales recontarán 78.012 paquetes de la elección presidencial, esto es el 54% del total. Hasta las 19.50 horas de hoy se había contabilizado el 40% de los paquetes, es decir, 66.979 actas cotejadas. Aún no comience el voto por voto. Enrique Peña Nieto por su parte dijo sentirse confiado en que el cómputo oficial sea consistente con el conteo preliminar. Hoy Angela Merkel, canciller alemana, felicitó por escrito a Enrique Peña Nieto por el triunfo obtenido en la elección presidencial del 1 de julio. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, afirmó que la actual administración federal dejará al nuevo gobierno un legado positivo en materia de fortalecimiento de las finanzas públicas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, felicitó este miércoles al mexicano Francisco Ballesteros de la Rosa, quien al igual que otros 24 miembros que sirven en las Fuerzas Armadas estadounidenses, juraron como nuevos ciudadanos. Qué pena que como soldado puedas obtener la ciudadanía y no como un estudiante universitario. Eso es todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que puede visitarnos en nuestra página de internet, vertigopolítico.com y por supuesto esperamos sus opiniones en nuestras redes sociales. Mi nombre es Alfonso Ricard y lo espero en la siguiente emisión de Noto y Vértigo. Hasta la próxima.